Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de reseñas de anime y manga Esto va a ser una reseña complicada, primero porque ya habrán leído el título, vamos a hablar de Shinzo Es una serie que yo recuerdo mejor de lo que realmente es, digo la recuerdo porque pienso cuando la vi por primera vez Esto ya es un poco de tendencia, últimamente he estado hablando de series que vi originalmente en Fox Kids Este canal de Fox No, que era para niños aparentemente y que por algún motivo pasaban bastante anime Bueno no terriblemente bastante pero una buena cantidad, entonces pues bueno Shinzo era uno de ellos Y pues como en esta ocasión realmente no hay mucho que decir, vamos a hablar datos técnicos de una manera un poco más directa El nombre original de la serie es Mushrambo, que de hecho ya te hace pensar de ok, el proto se va a llamar Mushrambo Ah ok, va de peleas, va de guerra por el soldado este de las películas Rambo Pues, más o menos Es de la Toei Animation, que bueno pues es un estudio, es un gran estudio, tiene fama, la Toei Este es del 99, 2000 más o menos, por ahí por esas épocas, tiene 32 episodios Que pues, bueno son 32, no está mal, o sea es una cantidad decente Cuando tú vas viendo la serie, bueno vamos a dar una breve sinopsis Básicamente hay una cosa que pasa en la tierra que se extingue la humanidad prácticamente En una especie como de guerra o algo así, pues sí, algún evento catastrófico Y bueno, es la tierra, el mundo es repoblado por seres modificados genéticamente Aparentemente que es por los humanos Y pues sí, obviamente, si te vas a extinguir pues esas cosas genéticamente modificadas Para que repueblen la tierra, ¿no? aparentemente ¿Qué digo? Bueno, puede ser un plot interesante, ¿no? Esta serie de, creo que era Ultimate Spider-Man Que más o menos se juega un poquito con esa misma basa Este, y te puede dar una historia decente Te puede dar una buena historia Y acá en Shinzo, bueno pues, aparentemente sobrevive una humana Una única humana que sobrevivió a esta catástrofe Poniéndose en un, la ponen, alguien la pone No sabemos muy bien qué onda Esto te lo van comentando en ciertas partes de la serie En una especie como de cámara de animación suspendida o algo así No estamos muy seguros Pero bueno, por alguna razón ella se salva Y bueno, ella va a ser una de las protagonistas Junto con otros personajes Ahora Si tú te ves Shinzo, ya has visto otros animes Y sabes algo de cultura asiática y cosas así En una cantidad pues moderada de cultura pop y así Te vas a dar cuenta bastante pronto Que hay varias cosas de Shinzo que coinciden un poquito Con la leyenda del viaje al oeste Y probablemente Si entiendes lo del viaje al oeste Pues ya sabes quién será Sun Gukon y toda esta onda Sun Gukon, el rey mono Y toda esta cuestión Bueno pues, Shinzo básicamente es como viaje al oeste De hecho tiene bastantes guiños curiosos a viaje al oeste Sobre todo en el conjunto del grupo principal El protagonista Es el personaje que se llama Mushra Y bueno, tiene una especie de plataforma flotante A modo de escudo Y a modo de transporte Que básicamente es la nube en la que viaja Sun Gukon Este Pelea con un bastón Tiene una especie como de coronita Aquí en la cabeza Etc Y bueno pues Sus otros dos compañeros Están representados por otros dos personajes que van a salir Uno que es un poco más frío Más estoico Más tranquilo Y otro pues que Es bastante Enojón Este Rompe cosas Come demasiado Bebe Bueno No Bueno Si bebe un par de veces En la serie Pero bueno Básicamente es Sun Gukon Y sus dos compas sobrenaturales Y obviamente La chica esta humana Pues Bueno Viene siendo como el monje Que saca a Sun Gukon De debajo de la montaña Porque de hecho Lo primero que hace Cuando conoce Estos dos personajes que se conocen Es que ella lo libera Porque está amarrado Ahí con unas cadenas En un sitio Entonces pues Como que coincide un poquito Esa parte Dices Ah ok Aquí hay un paralelismo Pues está bien Este Y pues bueno Más tarde que temprano Sabemos que Pues tienen que llegar a un lugar Que se llama Shinzo Por alguna razón Parece ser que es Alguna especie de santuario Aparentemente La humanidad Diva de refugiarse ahí Los seres humanos En este conflicto extraño Que existe Y pues bueno Si tiene cosas De viaje al oeste Y tal Si está chido Bueno Está chido el intento Porque la serie Es mala Vamos a decirlo así ya Directamente La serie es mala Pero pues Para ser justo Si tal Vamos a pasar directamente A sus gustadas acciones Lo chido Y lo chafa De Shinzo Y notablemente Vamos a empezar Con lo chido Porque toda serie Por mala que sea Algo bueno debe tener Toda serie Tiene algo bueno Tiene cosas malas también Pero pues bueno Ya las iremos mencionando Lo chido Hace algunos paralelismos buenos Hacia la novela esta china Esta leyenda china De Sunggu Kong Y bueno Pues no es difícil Ubicar Ah ok Están haciendo aquí Esta representación Con esto aquí Esto acá Se nota Y bueno Pues queda bien Es una forma interesante De reinterpretar Esta historia Digo Se ha reinterpretado Muchísimas veces Y bueno Hay adaptaciones muy buenas Hay otras No tan buenas Y pues bueno Otra cosa chida Que tiene Shinzo O bueno Mushrambo Y bueno También la serie Es el nombre original De la serie Es que Tiene una variedad De personajes Bastante interesante Al decir que hay seres Genéticamente modificados Bueno pues hay gente Que parece humana Pero pues Tiene cosas diferentes Hay gente Que básicamente Son reptiles Con forma humanoide Con alguna cosa humanoide Hay gente pájaro Hay gente insecto Hay gente Gato Hay Creo que había Gente dragón También O algo así Cosas raras Bueno Ahí hay gente De todo tipo Este Y pues sí Básicamente Es Un futuro En el que hay Muchísimos furros Muchísimos furros Y pues bueno Ahí están Van luchando Y tal Y así Otra cosa chida Que tiene Son como Cuatro combates Tal vez cinco Hay algunos combates Que están muy bien Que es bueno Ok Me entretengo Lo estoy viendo El combate Están peleando Golpes Coreografía Ahí de combate Y pues bueno Ahí está Y También podríamos decir Que otra cosa chida Que tiene Es que Aprovecha ciertos Elementos Dramáticos Como La muerte Temporal De algunos personajes Para Generar El power up Que hace que los Protagonistas Ganen ¿No? Porque bueno Aquí en este mundo Extraño De Shinzo Cuando Alguien se muere Se convierte En una carta Claw Este tú Ah Lo revientas Y se convierte En una carta Claw O sea que Te quedas con una Carta de él No sé No es una carta Claw Eso es Trademark De Sakura Card Captors Pero ustedes me Entienden Lo revientas Hay una tarjeta Y aparentemente Te las puedes comer O algo así Para hacerte tú Más fuerte Y ganar los Poderes De De la persona Que reventaste Aparentemente Porque cuando Creas un Organismo Genéticamente Modificado Y lo matas Se convierte En tarjeta Supongo No sé si Querían Que Eventualmente Hubiera un juego De cartas De Mushrambo No lo sé Pero no parece Muy aventurado Suponerlo Pero pues Bueno Cuando matan Matan Entre comillas A los compas Del protagonista No se las come Las absorbe Por los pezones Porque si Supongo Y se convierte En Mushrambo Que bueno Se convierte Y gana Es así Super poderoso Le da un par de golpes Con la espada Y revienta El otro Personaje Y ya está Bueno Creo que dos enemigos Tres le dan Un poco de lata Pero les gana Y bueno Dices Bueno Pues está interesante Pues hizo el power up Gana Y pues bueno Esas son Las cosas chidas Que tiene Mushrambo O Shinzo Como la quieran llamar Pues ahí está Eso es lo chido Y ahora vamos Con lo chafa Porque pese A que tiene cosas chidas También tiene cosas Bastante Chafas Ah bueno Antes de pasar Lo chafa Shinzo Mushrambo También tiene Bastante humor Tiene momentos Muy graciosos Te vas a reír Un ratillo Ahí en esos momentos De lolear Un poco Por la vida Pero pues eso Hasta ahí Ahora sí Y eso es todo Lo chido Ahora sí Vamos con lo chafa Porque bueno Hay cosas negativas Que tiene la serie Que no le van a ayudar Mucho De diferentes maneras De muchas formas Muy diferentes Recicla muchísima animación Recicla muchísima animación Y no solamente Son las secuencias De transformación Porque bueno Los personajes A veces se transforman Tienen poderes Acaperrones Y bueno Se transforman Así a los caballos El zodíaco Se ponen una armadura Y cosas así O cambian de forma O cosas así Un poquito eso Pues hay bastante animación Reciclada Pero no solo eso También hay muchas peleas Peleas En las que realmente Como que dijeron ¿Sabes qué? Me da flojera Animar la pelea completa O no tengo presupuesto O no sé Habrán habido razones En las que Hay una escena Con un filmativo Y se ve el personaje Con su arma ¿No? Hay su espada Su lanza Su... Lo que tengan Así como En posa Estoy luchando Y De repente El otro mono O sea Se ve que azota el piso Y el proto De oh sí Ya vete Porque no tienes Tanto poder No me das batalla Y pues bueno Hay muchas escenas así Hay muchas otras escenas En las que bueno Pues obviamente Los protos Tienen sus poderes De aviento fuego Y a veces se valen Mucho de esas escenas Para rellenar El episodio Y pues bueno Realmente tú ves Ok esa escena Ya la vi Tres veces El episodio anterior Entonces hay muchísima Animación Reciclada Muchísima Que bueno Esto no tendría Mayor problema ¿No? Si dices Ok bueno Hay una trama interesante Esto y el otro Pues bueno Otra cosa negativa Que tiene Shinzo Es que Vamos a decirlo Si está dividida Como en dos bloques Argumentales Porque hay un Porque resetea La línea de tiempo ¿No? Hace esta jugada De resetear La línea de tiempo Para hacer cosas Antes de resetear El tiempo La serie Bueno Dices Ok Sale Ok Hay un avance Paulatino De los protagonistas Van pasando cosas Van luchando Así ya está Y toda la construcción Del universo Se ve Decente No se ve perfecta Se ve decente Esto no está mal Te ponen así Un Este Como que una primera Gran misión De ganarle A ciertos Enemigos Que dices Ok Estos Estos son los Los vatos Pros Estos son los chidos Vas a tener que ganarles A todos Y tú dices Ah ok Perfecto 32 episodios Me lo dices Como en el Octavo Noveno episodio Aproximadamente Por ahí Me introduces Esa idea Ok Perfecto Hay tiempo suficiente Para ir desarrollando Los conflictos Para ir luchando Con uno que otro Soldadito Un generalcito Acá perrón De cada Mono grandote Pero pues La verdad es que No los enfrentan A todos No todos Son derrotados Llega un punto En el que tú Sabes que Es que ya Quedan 12 episodios Y no han salido Todos Y ya se recetó El universo Que va a pasar Ahora Y bueno Se receta El universo Y Es como Cuando tú Te juegas A un juego De estos De ese video De que Ok Te lo terminaste Puedes empezar Desde el principio Pero ya tú En nivel 99 Algo así pasa Porque Hay un punto De la serie En la que los protas Tienen un power up Que les salen alas Y pueden volar Y son bien chidos Ahora En este receteo De la línea de tiempo Empiezan ya teniendo De las alas Que dices Bueno No me interesaba Verlos desde cero Otra vez Y ok Se puede entender Narrativamente Que está perfecto Pero Meten a un set De villanos Completamente diferentes Y te cambian La jugada Completamente Y eso Que como de Oye Y toda la lencia Pasada anterior Que pasó Hay muchas cosas Que nunca jamás Se vuelven a tocar De esa línea De tiempo original Hay muchas cosas Que Que están Completamente Barridas El hecho De El soldado Super poderoso El Mushrambo Hay una cosa Muy rara Al momento De recetear La línea de tiempo En el que Aparentemente Se muere Pero no se muere Pero es destruido Por sí mismo Hay cosas muy extrañas Que digo Igual y narrativamente Está precioso No está Está bien Pero Perfectamente Pudiste haber hecho La historia De la segunda línea De tiempo Sin hacer La primera línea De tiempo Es como Haber desperdiciado Media serie En establecer Un mundo Para decir Después Sabes que No me gustó Va desde el principio Y Con estos cambios Y ya está ¿Por qué? Me gustó Tampoco hay una explicación Muy clara Y El Hecho De llegar al final De la segunda línea De tiempo De enfrentar Al Big Bad Evil Guy Al gran villano Malísimo De toda la historia Que bueno Y dices Ok El lore Que le construiste Está excelente Me encanta Y Y poner a la misma altura Al prota prota Porque bueno Todos sabemos Que el prota prota Iba a ser El super ultra mega perrón Que le iba a ganar Al malo malísimo Como que Rompe completamente La intención De haber querido Que él representara Al rey mono Porque bueno La nube El arma La coronita Es como Sabes que Ya no es un gucón Ahora es El elegido Es el avatar Es Alguna suerte Así de El que estaba Destinado a salvar Universo Porque Razones Entonces Es como Ok Si es una reinterpretación Tú le puedes Creativamente Cambiar lo que quieras A la historia De En la que te estás basando Pero Pero es decir Si vas a hacer Todo este cambio Para que tomar Esta idea original Bueno No No Original Replantar esta idea Que ya existía Que ya funcionaba bien Que tenía un lore Muy interesante Si tú te vas a poner Si tú te vas a poner A Reestructurar Prácticamente todo Y quedarte con Tres símbolos Y ya No tiene como Tan Demasiado sentido Es Bueno No sé Probablemente Es que soy Bastante purista En cuanto a que Una adaptación Se haga Y tal Pero No sé Como que no termina De cuajar Como que es así De Como que Con ese Con la intención De darle una Episidad Muy grande Sacrificaron Bastante Lore Que ya tenían Preestablecido Con la intención De Bueno Enfatizar Esas escenas De la última pelea Que en teoría No es algo Malo Pero que a mí Me molesta Que no me gusta Porque Se siente como Se siente como Una trama Muy caprichosa Se siente muy Caprichosa La trama Suena Se siente como Un deus ex machina Que ya comentábamos Un poquito Que es En el video anterior El deus ex machina En sí Tampoco parece Haber un Como El ganar O perder Una pelea En Shinzo Tampoco Otra cosa negativa Que tiene Shinzo Es que Ganar o perder Una pelea No parece Tener Consecuencias Porque Bueno Ganas la pelea Chido Avanzas Pierdes la pelea Bueno Hay un instrumento Que va a hacer Que vuelvas a Combatir Y que ahora Si ganes Entonces Bueno En teoría Tampoco es algo Tan malo Porque bueno Muchas series Lo hacen Y muchas veces Las series Dependen de esto Para Seguir contando La historia Y tal Como ha sido En caballos El zodiaco Como ha sido En Shingeki no Kyoin También pasa Bueno Muchísimas series Propiamente Creo que Pretty Cure También llegó a pasar En alguna ocasión Medabots También llegó a pasar Y bueno Muchísimas otras Han sucedido Pues así Pero pues bueno Especialmente En Shinzo A mi me resulta Molesto Porque bueno Te la ponen De No sé Probablemente Es que Cuando la He vuelto a ver La tenía Como que En una estima Muy alta Yo esperaba Mucho Mucho De Shinzo La vuelvo a ver Y No sé Como que Se siente muy floja Se siente como Como que no tiene No sé Como que Se siente muy apresurada Se siente muy Se siente muy Muy apresurada Quizás si hubiera Estado bien Una serie De 64 episodios De Shinzo Del doble de la duración Que tiene Para pues bueno A lo mejor Ahora sí Luchar con todos Los generales Chidos En 32 episodios Cerrar Tu línea De tiempo Resetear Tu línea De tiempo Como Como Estaba Este De todos modos Como lo habían Planeado Me imagino Yo me imagino Que lo planearon Y ahora sí Hacer tu otra línea De tiempo Un poco más Cohesionada Hacer callbacks A sucesos Que ocurrieron En la línea De tiempo Anterior Vaya Es que pues Se siente Que Creo que es Lo que más me molesta El reseteo Del universo Porque Ay Dios mío Es que ese Es que ese Reseteo Del línea De tiempo No veo Ningún sentido En haberlo Hecho perfectamente Pudiste haber hecho Dos series Completamente Independientes Si Tener elementos Estéticos Que bueno Funcionaran O decir Sabes qué Historia A Historia B Son mundos Paralelos Cómeteros los dos Con salsa Y con Con chile y limón O lo que tú quieras Pero Pero vaya Yo siento Que no funcionó Bien No terminaba De De No embonó bien No No sé Vamos Vamos a los Comentarios Finales Sobre Shinzo Ay Dios Si bien Shinzo Tiene muchas Cosas que No me gustan Y que yo La considero Una serie Mala Probablemente Pueda ser Un buen Referente Para Ver Como tomar Ciertos Elementos De Alguna Historia Clásica Supongo Y adaptarlos A un setting Completamente Diferente Es decir Prácticamente Todas las adaptaciones Que se han hecho De Zungukon Pues van De combates Y pues bueno Lo que vino a ser Shinzo Si bien No abandona Los combates Le da Como que Ese sentido De Ir por otra cosa Más allá De los combates Es decir Si Hay que pelear Pues pero El objetivo No es pelear Propiamente Por pelear Debe haber otra cosa En este caso Puedes llegar al santuario Este raro Y dejar ahí A la persona Que tienen que llevar Y pues bueno Sin embargo Es una serie Que tiene muchos huecos Argumentales Y que tiene un montón De cosas que suceden Como Para que se vean chidas Y ya Realmente No No es una serie Muy consistente Que digamos Y Bueno Probablemente Se le recuerda Mejor de lo que Es Entonces Pues si yo tuviera Que recomendar Zungukon Si tuviera Yo que recomendar Shinzo Probablemente No lo haría Pero bueno Si son Super ultra fans De Zungukon De viaje al oeste Y de cosas así Y quieren darle Una oportunidad A Shinzo Bueno pues Ahí está 32 episodios Uno por día Y Se le acaban En un mes Un poco más De un mes Entonces Pues bueno Ahí está La situación Yo no la volvería A ver De nuevo Y pese a que Era una de mis Series favoritas De más pequeño Actualmente Bueno Preferiría No haberla visto Y haberme quedado Con una mejor Impresión de ella Pero pues bueno Ahí está La serie Este Y sin nada más Que agregar Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.